La sesión plenaria combinada por un carácter extraordinario con el curso de la oposición que solicitó vida y que hemos colocado para la tarde de hoy. El orden del día es precisamente el que en su solicitud ambos grupos hicieron en el primer artículo de la acción de junta de todos los contrarios y convenios suscritos de nuestro ejercicio 2014 y los que estén viviendo en el mismo ejercicio y jugados al ejercicio de hoy. Bueno, las semanas pasadas, porque con que el enteo se convocó hace aproximadamente 15 días, pues se desentregó a los enseñamientos de la oposición o de la acción con todos los contrarios suscritos por el Ayuntamiento de CERTE en el año 2011, que me imagino que es el gran coche que habrán visto y que, bueno, si queréis explicar que no se vea alguno, pues, cuando me doéis unas preguntas y con los años, ¿verdad? ¿Me tengo un, como siempre, no es de la unidad? Bueno, el primero que voy a preguntar es el 1530, ¿verdad? El 1530, que es la publicación del contrato de la licitación de las obras de descansar la oposición de la ley de la ley. Este creo que se le ha aplicado a la empresa para basar, directamente. Quiero preguntar si esto ha sido, ¿verdad, no es de la manera de su publicidad? Si se ha acercado a las empresas, si solo se ha acercado a esta, ¿vale? El segundo es 1558, que hace referencia a los militares, que es la oposición a la que la Administración Económica de la Incapacidad Tecnológica del Personal del Distrito del Ayuntamiento que pase a funcionar lo que en un día, aquí, lo que quería preguntar es si es situaciones y siempre, si es ahora, si es ahora, ¿por qué? Luego, aquí dice que la oposición de Bucuas es que las mismas, que los mismos términos, y con igual alcanza que las entidades, que las entidades gestoras de la seguridad social. Le gustaría saber si es con las mismas opciones de la seguridad social, lo que se contrata no a Bucuas, y si esto se ha adaptado en la mesa de negociación. Ya está. ¿Te vas a contar? ¿Vale? ¿Te vas a contar? ¿No? 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 1.368. Es un contrato de servicios a una persona con monitor de trajetes de móvil y artéan. ¿Vale? ¿No? Ahora preguntaré sobre esto es lo mismo. En 1.042 es un contrato de servicios a una monitora de gimnasia. En la misma línea voy a preguntar. por el contrato del servicio de asesoramiento jurídico laboral a otra persona este es el 0619 en la misma línea de estos hay otro más que es el de la unidad de prevención comunitaria que se acudiga también a otra persona todos estos que son aplicaciones a personas lo que me gustaría saber es desde cuando se vienen repitiendo estos contratos se han ido pases para que se puedan presentar diferentes personas o han sido aplicaciones a dedo eso es lo que me gustaría saber de todos estos después en 0786 que es de asistencia nutricional creo que esto ya lo vimos que era la misma empresa que servía los proveedores escolares ¿sí? pues este ya lo vamos a perder los votos a vos vale después en la renovación digo el número servicios informáticos en 0854 que es un serie de operadores que se contratan por servicios informáticos que es esto aquí lo que quiero preguntar es si se va a romper la compra de servicios informáticos como se hace con los parques y máquinas entre las diferentes empresas que hay o negocios que hay y ordenados que se insisten el contrato menor de suministro y servicios de causo este sea 0675 que es el contrato de negociación desde el tío del pauso en el pauso del fútbol que se aplica a obras de variantes sociales OPSA este también quiero saber si es un contrato de negociación de su publicidad y si se ha ofertado a una empresa más o solamente se le ha aplicado a la espía de hecho sin ofertarlo a nadie más luego hay uno que es el 0517 que es el del control de los activos en el polígono en el polígono municipal en el polígono industrial las tías este ¿vale? este simplemente comentar porque creo que en su día ya lo dice pero por si acaso me lo tendría que llegar a la competencia a la hora esto supongo que se le iba de en un momento determinado aceptó la cesión de la red de colecciones del polígono en el polígono en el polígono y se complaca a una empresa aquí lo pone para que en un momento determinado haga una serie de control entre los campinos que las empresas sacan a esta red de la humanidad yo lo que quiero contestar es que como en su día dice es que esto no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido contratar a una empresa privada para hacer ese tipo de trabajo porque eso lo que potencia es la convivencia o puede potenciar vamos a no usar el entendimiento la convivencia empresa-empresa y el resto de empresas que el equipo nos dice a nosotros a la invitación que es el encargado que de lado porque nos refiere exactamente que los registros que las empresas se hacen bien y que no reciben ningún tipo de presión por parte de las empresas que las inspecciones creo que es una cosa mucho más importante y es que el control de los batidos no se puede hacer de una manera puntual una vez y ya está sino que se tiene que ir haciendo sucesivamente y quiero es fundamental que todas las empresas que están catalogadas como peligrosas tengan un control permanente y como yo lo subía y ahora lo explicáis nosotros lo que proponemos es que haya un técnico municipal que sea el que se encargue de tomar las muestras y después que se haga un convivio con las universidades para que estudien esas muestras y realmente podamos garantizar que lo que se vier al alcantarillado por parte de esas empresas no está contaminado porque tenemos un gran problema de contaminación en este pueblo y lo sabemos todos ninguna de las ventas de las ventas que no funcionan y además no hay todavía proyecto y a una gran productora ahora que es lo que necesitaríamos por lo tanto yo considero que el dinero este es un dinero que se puede utilizar mucho mejor de otra manera y este contrato me parece especialmente inútil que el dinero que está en la misma el 035 de la línea trifásica perdón contrato 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 con el dinero subterráneo bajo propiedad de línea que casi está de la reprensión este también veo que se ha comunicado a construcciones con espinasol y pregunto y pregunto lo mismo si se ha hecho directamente a esta empresa o ha aplicado por lo menos la oferta a dos o tres entre un contrato de negocios y publicidad y la siguiente pregunta supongo que estos son conguratos esto es una pregunta a ver estos conguratos que tienen efecto deformado supongo que son por la realidad que tienen que este tipo de contrato no cura resolución solamente de la carrera es que los habéis integrado unos así y otros todos son resolución de la carrera supongo que depende de la economía de la supongo y luego lo que quería preguntar también antes de nada es si me habéis dado todos como puedo yo saber que tengo toda la pregunta es que no es un bien gracias bueno pues lo primero voy a repetir porque hay gente que se está incorporando después que este pleno es un pleno extraordinario que convocamos los grupos de la oposición porque tenemos mayoría suficiente para ello y que lo hacemos habitualmente para en aquellos temas que consideramos que son de interés para el pueblo en temas de calado que habitualmente no se nos informa por parte del equipo de gobierno y entonces pues ya desde hace tres años hemos estado por convocar que los extraordinarios nosotros nosotros tenemos la capacidad de ponerlos juntos en el orden del día y lo hacemos básicamente por tener información de primera mano de todos aquellos temas que nos interesan y además es una forma de que la gente que asiste al pleno pues se entere de cómo van las gestiones de temas importantes tenemos también por costumbre lo venimos haciendo ya hasta la tercera vez de meter en estos plenos todos los contratos y convenios que el ayuntamiento prima porque es una forma de que el equipo de gobierno se sienta controlado por la oposición y pues bueno esto supone revisar todos los contratos que este ayuntamiento firma como ha dicho la compañera de cierta medida no tenemos la garantía de que en estos documentos se nos entregan todos pero suponemos que menos se nos entregan por dentro de un despiste no con intencionalidad y yo los he agrupado en cinco bloques todos los contratos y convenios que este ayuntamiento ha firmado por temas para no extenderme mucho en primer lugar no se nos entrega el convenio firmado con la banda de la lira es un convenio que todos los años firma este ayuntamiento por 30.000 euros para la escuela de música pero sabemos que sí que existe y que está firmado no se nos entrega pero bueno el que nos preocupa un poco más es el convenio que este ayuntamiento debería de tener firmado con el club deportivo de Césped porque todos los meses este ayuntamiento paga al club deportivo de Césped 1.225 euros por el mantenimiento del campo de Césped esto es un servicio periódico y mensual que el ayuntamiento debería de tener mediante un convenio donde se detallara exactamente los trabajos que el club deportivo de Césped tiene que hacer para mantenimiento del campo de Césped es que además de estos 1.225 euros que todos los meses se les paga por el mantenimiento pues también se les paga los arbitrajes también se les paga los arbitrajes a la federación las cuotas federación y las reparaciones por más entonces aquí aparte de la subvención de 24.700 euros para la escuela deportiva de fútbol exclusivamente es un tema que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones creemos que el ayuntamiento está destinando mucho dinero a este fin y nos parece bien porque el deporte es muy importante pero nos parece que luego el rendimiento como escuela deportiva municipal y el descontento de los padres que nos lo hacen llegar continuamente no se corresponde con el desembolso de dinero porque el fútbol resta al deporte por cinco de la subvención y el convenio sigo diciendo que no existe porque no se nos ha entregado y debería de haber un convenio firmado cada vez bien después vemos que hay un contrato del servicio del Cuba este contrato se hizo en el 2013 por dos años está vigente se hizo por el procedimiento de negociado sin publicidad por la cuantía seguramente pero claro aquí existe la obligación de pedir tres ofertas lógicamente la administración tiene la capacidad de elegir la más ventajosa pero claro aquí no hay ninguna otra más que la de la empresa yo no voy a explicar nombres de ninguna empresa porque creo que es mejor es un contrato de recopilidad de coches por la Cuba sube mucho dinero y se ha publicado a dedo completamente a una empresa de tres que es un contrato que finaliza este año y por supuesto que hay que revisar y luego el contrato que actualmente denunciamos en este pleno el contrato con el recaudador este contrato se firma por el ayuntamiento en el año 2003 para que el recaudador cobre algunos impuestos no todos por ejemplo el de vehículos el de IARE el de empresas el de vehículos perdón lo hacen los servicios municipales el de IARE que es el impuesto a empresa lo cobre el recaudador el IRI público y urbano el recaudador sin embargo las tasas de basura y otros impuestos los cobran los servicios municipales nosotros estamos altos de denunciar de que este servicio siendo que el contrato está calocado es ilegal y no tendría por qué estar vigente la persona que cobra estos impuestos esto es un servicio municipal que lo pueden ver perfectamente los funcionarios de este ayuntamiento si los funcionarios de este ayuntamiento pueden cobrar las casas de basura que se cobra a todas las casas de este pueblo lógicamente el ayuntamiento tiene la base de datos de todas las viviendas y todas las cuentas del banco porque tiene que haber aquí un recaudador que se está llevando un porcentaje muy importante y luego tienen las cantidades para cobrar algunos impuestos y otros los hacen nuestros funcionarios entonces totalmente vamos a mí me invina porque además les tengo que decir que el recaudador en el año 2013 cobró de este ayuntamiento 180.000 euros 60.000 euros en el 2013 180.000 perdón en el 2012 y 136.000 en el 2014 en tres años el recaudador ha cobrado más de 400.000 euros de este ayuntamiento ¿cuántos puestos de trabajo podríamos haber creado en este ayuntamiento comprando el programa sencillamente con este dinero? es que yo llevamos cuatro o cinco años hablando del tribunal del recaudador es indignante tampoco me lo había dado lo tengo de otras veces que lo he decidido bien y luego he agrupado también contratos menores por horas o servicios estos contratos menores según la legislación no tienen por qué ser sacados a concurso negociado ni con ni sin publicidad porque son contratos menores por la guardia precisamente pero un buen gobierno y una transparencia indican y el sentido común que si esto se hace con transparencia si se publicita si se piden ofertas este ayuntamiento a la hora de contratar contratará la oferta más ventajosa es que de esta forma son contratos a dedo y se da la casualidad que casi siempre es a las mismas empresas en temas de construcción de cada cuatro contratos dos son para la misma empresa si que es verdad que en el último ejercicio han diversificado las empresas pero llevamos años construyendo con la misma empresa pero es que en el tema eléctrico parece que en Chester no hay más una empresa solamente una empresa que trabaje en el sector eléctrico siempre es la misma entonces nos parece que un ayuntamiento tiene la obligación de contratar con todas las empresas del pueblo con todas no siempre con la misma esto es como se hace porque es que esta empresa además en un trimestre de octubre a diciembre ha facturado 46.000 euros de este ayuntamiento y las demás empresas eléctricas pues a sufrir la crisis y bueno por ser rápida también he agrupado los contratos a particulares son contratos que este ayuntamiento hace a personas completas para servicios concretos son contratos completamente adedo a aquellas personas que el equipo de gobierno tiene y no se hace un no se hace un una propuesta para que la gente presente méritos presente proyectos sino que se adjudican completamente adedo y las capitales como no son importantes en concreto hay uno para la drogodependencia y otras políticas la unidad de prevención de la drogodependencia se contrata a una persona y hace el tercer o cuarto año que se contrata a la misma persona por 22 horas semanales 1.500 euros 22 horas semanales 1.500 euros 22 horas semanales sí como un docente docente del instituto tiene 22 horas lectivas este contrato es 22 horas semanales y 1.500 euros al mes me parece que esto es la forma de contratar del partido popular lo venimos denunciando todos los años y nos parece carriante sin embargo sí que hacen bien y lo tengo que decir los contratos con la jardinería en Chestea hay tres empresas que se dedican a la jardinería y tengo que verificar al concejal que desde Romero que desde hace unos años lo ha implantado se contrata se reparte por meses solo los trabajos de jardinería tres o cuatro meses y cada empresa cada uno según la capacidad y el personal que tiene contratado y nos parece estupendo que esto sea así se reparten entre las tres empresas que existe esto no te tocaría en todo en obras en electricidad en maquinaria también nos llegan vejas de empresas que se dedican a maquinaria a movimiento de tierras que no se descontrata nunca siempre lo tienen y bueno respecto al primer punto estos son todos los todos los contratos que nos han llevado a la difusión vale muchas gracias bueno me gustaría un poco y quiero mirar y me va a preguntar más concretas sobre los contratos concretos y que esto es bueno que yo voy a comentar un poco pero por una primera objetiva que ha preguntado es un contrato que se ha apabasado el contrato de la vida de la novela con un euro masiva el importe permite que sea un contrato con la opción de la utilidad y con otras empresas y presentarse incluso a un cliente que está por el importe que es se sigue en la ley y en el caso posible con Pabasal que tiene que implantar el resultado del geste y se ha apabasado el resultado de mostrar el resultado de la utilidad yo creo que siempre se pide varias lo que pasa que lo que tuve es la resolución o la publicación o la empresa solo con los contratos si se han visto los tres se lo presta según que la resolución no se lo tuve pero se escolle con el tema de una cosa que se suele que es la gran compensa que es la gran empresa que ha trabajado mucho en el sector de Ayuntamiento y para lo que también se han visto actualmente serán en los contratos vale en cualquier caso el procedimiento permitiría la definibilidad y conseguir el procedimiento para lo que hace el tema de la ley de mutuas es el contrato que como habrá visto lo lleva muy de cambio económico y la ley de mutuas es el empresa que está en el ayuntamiento el servicio de la producción de riesgos laborales y el tema de las misiones médicas que se realizaron sobre el ayuntamiento y ofreció un servicio extraordinario que hasta ahora lo tenemos que no tenía coste y que se decidió contratarlo durante un año para ver como funcionaba y lo que estamos teniendo en el ayuntamiento y no habrá nadie que se vea afectado por este servicio puesto que si no resultó mal era que aparte de que cuando hay daño bajo a la seguridad social que también está en la mutua en el ayuntamiento controlado y de la política de esa baja para que se realiza la seguridad social María Gélez luego te explico yo estuve trabajando allí no sé si es cero contrato monitore monitore memoria gimnasia asesoramiento político y infección y la dirección comunitaria son contratos porque son contratos de servicios en realidad localizan personas concretas pues son los millas profesionales que prestan ese servicio del ayuntamiento y cada uno de los nombrados en unas recolíticas diferentes para algunos hace falta una de bases para más falta de servicios y de los importes del contrato aprobados y de el rendimiento que corresponde a un de esos se ha seguido el criterio de capacidad mérito y las bases para qué persona va a generar este posto en todos y nosotros no lo mismo cada contrato lleva un expediente administrativo si tienen interés en un expediente administrativo de cada contrato poder un ayuntamiento solicitarlo pero el puntual no es o menos el siguiente punto el gesto referente a la autoridad de cada autoridad de si el reparto de la autoridad de diferentes empresas de CESTE tiene una empresa de CESTE que realiza mantenimiento del sistema informático del ayuntamiento que actualmente suministra de los informáticos del ayuntamiento y concretamente esta compra se ha realizado a las empresas ha habido ocasiones en las que otras empresas han suministrado material informático pero en este caso concepto de cárcel que actualmente realiza el mantenimiento de los informáticos del ayuntamiento de la insumiendo el caucho del campo de fútbol se adjudicó a la empresa que suministró el CESTE y que llegó el mantenimiento durante el tiempo que lo procesó en su aplicación de fútbol con lo cual como es el mismo en la misma empresa estamos con el consencio que ha dado y en cuanto lo permitía se le compró a ella el campo de la respecta al control de artigos del problema de la castellia es cierto que desde hace relativamente un motivo el tratamiento titular de los responsables de lo que en la ya o sonido otra en ese tiempo de desplazo más o menos estamos controlando de una forma más exhaustiva y sobre todo desde este primer momento para tener una auditoría de las instalaciones que tiene cada empresa de previsulación en su planta para comprobar que es capaz de meter al arreglado en todas las condiciones que marca la organiza entonces para esa primera auditoría de las instalaciones de previsulación y el control de lo que se está haciendo a la sanidad municipal se ha contratado una empresa que está realizando ese visto precisamente el interior justamente el contrario de que es una empresa privada de la convivencia con las empresas de allí por lo cual hemos seleccionado una empresa externa sin ningún tipo de relación con ninguna empresa de polígono pues lo que consideramos que ha sido una empresa que ya había pasado alguna vez por el polígono que usted lo tenía o había tenido en algún momento otra empresa de polígono se podía estirar un tipo de impedimento que fuese que en la auditoría fuese el que nosotros queremos que sea lo más real y natural posible por eso se 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 ningún trabajo en un co que se realiza en un trabajo que se es este ni con ninguna empresa de comunión Inicial No pensamos que a que se hace más muestras porque a nivel de la Comunidad en ocasión el capítulo uno de sobre los proyectos a que consideramos que se van a acelerar para a aprender a estas errores, siendo que hay inversiones en el trabajo en este... Si, no hay una caseta personal, pero por ahí vas incrementando todo este tipo de cosas, al final es como si hubieras contratado cinco o cinco personas más. El contrato es la línea básica de alta función, es un contrato del túnel global de la carretera del PINOPLAI, ¿vale? Luego me imagino que los trabajos más del movimiento y los movimientos que se decidir para el contrato. Respecto a los grupos socialistas, las intervenciones que ha realizado, como no eran cosas concretas, como puedo contestarme precisamente a los diferentes matices que ha manifestado, lo primero, la primera vez que ha dicho el contrato de la RUA, el primer contrato de la RUA, ha publicado a unha empresa de TUI, se publicaron claramente lo que ha dicho, para decir justamente que no es cierto, no se ha publicado el sistema de TUI, no se ha negociado, en la que resulta ganadora, y ahora, y ahora, se trata como de la RUA, y también, porque, porque, por lo contrario, estaríamos solicitando la ley, como he dicho, varias veces, se puede decir, siempre seguimos la solicitud que marca la ley para cada otro otro otro. Luego, respecto a las empresas de producción, ha criticado que siempre se contrata a la misma empresa, la ley no debe que lo diga, puesto que la última legislatura que la que está gobernando son las empresas de construcción de San Diego, que sabían muchas más que ahora, solo habían dos empresas de construcción que trabajaron para el ayuntamiento. Ahora, en este momento, y la difícil situación de la ley de San Diego de la construcción, y tratando de no meter a las empresas que todavía tengan en este sector que dan el ayuntamiento lanzar una obra, una que va a hacer una contratación en una obra pública que no hay que se va a hacer menos a todas las empresas de construcción que siguen trabajando en este sector. Y que ahora se nos explica el procedimiento y a partir de ahí que la empresa que quiera puede solicitar el tiempo y presentarse al concurso. A todas las empresas de construcción de este, eso no se había hecho en la vida, porque, como digo, la última legislatura con la presupuestión de la vida solo trabajaron en el dedicamiento dos empresas de construcción y entonces se le hagan muchas cuantas que hay ahora. Pero los informados ahora son con nosotros los que siempre contratamos con la misma empresa y con el sector de la ley que no se va a hacer con el mismo. Cuando el procedimiento lo han requerido o cuando la contratación ha considerado se han sacado a concurso, se han pedido 5, 20, 20 puntos y siempre se contrata con el mandorado. En otros momentos había los criterios que a lo mejor podían primar, aparte de el tema estadounidico, pero en este momento prácticamente todos los procedimientos usados para que el resultado termine la empresa va a ser más importante. Y luego, miro, también un gran contrato que vamos a ver con el contrato de la unidad de rendición comunitaria los diferentes monitores en la escuela de adultos. ¿Los monitores? ¿Los monitores? ¿Los monitores? Yo me he ajustado aquí de los dependencias que van a ser que me he en el mundo y nos han logrado aquí en el blog. Así que, hablo de una necesidad única y exclusivamente. y lo otro que me dice es por el tema de los contratos de jardinería o nuestro es verdad que cuando llegamos al alentamiento los servicios están trabajando con una empresa de fuera y nos gusta que se haga las empresas de la gente y las empresas que trabajen de forma alternativa para la alentación. Así que, vamos a hacer si quisimos olvidar un comentario de su alentación de la cosa. Vale, pues nada, damos cuenta de los comentarios que se están sobre las empresas eléctricas no he dicho nada. No, si no es la misma. Es que me revisó todas las facturas de este implemento. Solamente factura una empresa eléctrica. Solamente. Y no me han dicho nada del convenio con el de Fútbol que la primera pregunta ha hecho. Vale. Si no se gustaba siempre se sigue siempre en la misma. Cuando se han perdido los puertos se ha encontrado con la empresa más más. Si siempre en la misma pues suerte que tienen algunos y suerte y la son el partido de Lo único que no ya de corazón me creo que mira se volvió el video de un rato bien en las empresas de movimiento de tierra que también habla de que se han dejado de trabajar para el departamento. Justamente en las finales del año pasado se repartieron las empresas de movimiento de tierra en el camino para que trabajaran todas facturar la de el trabajo que trabajan bien desde el aislamiento financiero y ahí que siempre se había dicho también que trabajaban los que tenían también los que tenían también a todos pues cual se lo 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 yo A ver si... Tengo la primera cosa que se empezó a trabajar en el fútbol y yo me diría que se me ha pegado y no se me ha pegado. Yo le digo, no he escuchado ni el contrato del teatro ni el contrato del teatro del cero ni, imagino que hay muchos más que yo no compro. Lo digo porque he preguntado al final y eso es lo que he preguntado. He preguntado a Susana cómo puedo yo saber que se quedan estos tratos. A medida que se quedan aquí yo te he detectado porque si lo tengo. Segunda, pues yo me he escuchado. ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? No siempre lo legal es justo. Si hicieseis algún contrato del legal os habíamos acudado. Por lo tanto, el precocio es que hayáis un contrato del legal. Yo, no tengo que decirlo. No, no, no. ¿Es un recabador? ¿Puedes decir que no? 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 Yo he dicho que es ilegal el contrato del recaudador por el que este equipo de gobierno se rige. ¿Cuándo se firmó? ¿En el 2003? ¿Está caducado? Es que además no sigue la ley de contratos actual. Es no ilegal. Si en lo ilegal se ve un término. Aquí, lo que hemos dicho es no siempre lo legal es justo. Y lo que sí que es recomendable por transparencia y por democracia es que, aunque la ley es un duble todos los contratos sean negociados por publicidad o por lo menos eso. Negociados por publicidad. Y se ofrecen varias empresas. Supamente, termino en sí. Termino en sí. Eso es muy importante. Y la otra cosa que quería decirte es que no siempre lo más importante solo es el precio. Lo fundamental es relacionar a calidad y precio. Las dos cosas. E intentar ir potenciando a todas las empresas de la humanidad. Simplemente decir eso. Y si el contrato del Estado de la Universidad no se ha entendido. ¿No? Ahí está. Vale. Nada. Únicamente. Que sean contratos, procedimientos, negociados por publicidad no significa que se hagan una contratos. La pena de dos significa que se tiene el presupuesto a varias empresas. Que se hagan negociados por publicidad los contratos que se estudian. Y no negociados por publicidad precisamente si se ha traído más o menos igual. Esto es por contagiar a las empresas del jefe. Porque en el momento tenemos un contrato negociado por publicidad cualquier empresa de la comunidad o incluso de un amigo superior se puede presentar puede presentar una oferta que podría publicar a las empresas de jefe. Por lo cual de esta forma a Pietro no significa sino a Max a todas las empresas que se han de la transparencia a todas las empresas que trabajan en el género municipal por eso se utiliza ese procedimiento para que tengan más oportunidades para que pasamos al punto número 2 la acción cuenta de la gestión realizada para el suministro de agua de viejo tiene el consumo de 3 de los prómites que hemos concluido y que hagan minutos en el concesor de la cultura. Gracias, doctora, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero decir que no sé por qué dice que no se le ha dado cuenta de las conversaciones por tanto que se han tenido con la comunidad de regantes como se han tenido como federación o con otros conalientes. Si les hemos dado cuenta lo que pasa es que no hay novedades en el concesor no había en modo de novedades la comunidad de regantes en este momento bueno, por hacer un poco de historia empezaré por el principio ya que la mayoría de la gente aquí no lo sabe desde hace muchos años tenemos un problema agravado en el cheste que es el suministro de agua tanto para las personas como para la agricultura. Cada vez que hay un ciclo seco pues sufrimos el problema tenemos que tirar desde hace muchos años de la comunidad de regantes porque es la ley de los pocos está cerca y nos ha suministrado porque de aquí hay problemas con el suministro que teníamos desde Chivas desde La Solana entonces la comunidad de regantes en el año 2012 empieza a desarmar agua desde La Tapa nos miramos de 2012 con el problema que tenía La Solana y se había quedado sin agua con los pocos que había hecho más arriba de la galleta y conforme va pasando el tiempo pues viene un ciclo seco el ayuntamiento tiene una especial preocupación y en coordinación con la punta que había entonces de la comunidad de regantes pues empieza a ver otras posibilidades de traer agua cheste el traer el agua cheste ha sido un problema que tiene han tenido todos los ayuntamientos pero no se había visto la posibilidad hasta este momento de traerla se hacen hace bastantes años hace unos 20 años se hacen unos hondeos en la zona de Quetalgar en lo que es el acuífero de la Serranía que todos los teólogos nos dicen que es diferente a este acuífero que tenemos aquí aquí todos los pocos que hacemos más o menos están puestos comunicados y contra más van pasando los años aunque vengan años lluviosos la verdadera verdad que los niveles estáticos y los dinámicos van surgiendo desde el punto el ayuntamiento por su cuenta pues empieza unas sesiones con el ayuntamiento de Quetalgar en el año 2013 para ver la posibilidad de traer agua del postre que ellos tenían sin servicio que se les había pedido a la comunidad de Quetalgar unos pocos que a mí se ha hecho en Tuyuelos tiene conversaciones con el geólogo que hizo la del estudio nos dice que ahí hay una masa de agua importante que no sabe si el punto exacto es donde están los pocos pero que cree que donde están los pocos hay suficiente agua para lo que es la zona esta entonces vamos con el ayuntamiento de Quetalgar el ayuntamiento de Quetalgar nos pone en contacto con la comunidad de Quetalgar y empiezan a haber unas conversaciones se le ofrecen unas cosas se habla con la comunidad de Quetalgar y a partir de ese momento pues el ayuntamiento empieza a llevar un poco la constatante para ver como estaba en ese momento el pozo o los pozos que se hace un sondeo premio pues un aforo a partir del que había hecho dio muy buen resultado y entonces se decide pues hacer un proyecto estimativo al principio y luego ya un proyecto real de la traída del agua pues si sería posible esa agua que era suministro tanto a los regantes como a los pueblos de Quetalgar encargamos un proyecto de contratar o se pide respuestas de diferentes empresas que se dedican a hacer proyectos se hace un proyecto lo paga ese ayuntamiento y en ese momento se le cede el testigo a la comunidad de regantes de Cheste que es la que desde ese momento empieza a llevar como si fuera la bandera del proyecto yo la primera interesada entraré la huelga de allí y nosotros somos el apoyo necesario y hasta lo que nos han pedido si que es verdad que el 60% o el 70% del agua que en principio se esperaba extraer sería para ellos y el otro 40% restante para nosotros a partir de ahí también teníamos contactos con la Federación Hidrográfica del FUCAS y conseguimos que se nos meta en el 2014 en el plan de cuenta del Tudia parte de aguas superficiales para consumo humano en el año 2014 metidos en el plan de cuenta se nos concede para la olla de unión excesiva o de lleta 50 metros para traernos o sea 50 metros de caudal que podríamos traer desde el Tudia en ese momento empezamos a barajar otra hipótesis que sería aparte de traer la de tuyuelos para la comunidad de arcantes y que nos pidiese la garantía de si nos fallaba la otra pues también traer el agua del Tudia hay unos puntos que sería se están mirando que serían los más idóneos uno por parte de él y otro por parte de otra empresa y en eso será trabajo de la próxima legislatura pues en realidad ese sueño que para todos los de Cheste sería la garantía de que no nos va a faltar el agua porque aparte de que no desprearíamos agua desde aquí desde nuestros propios propios tampoco la desprearíamos dentro de Tudia pero pues lo que habilitaríamos es en caso de falta una ayuda extra por parte de la depuradora que los regantes ya saben lo que se utiliza en esta agua durante estos años pues aparte de no utilizar agua de ellos debería una agua extra que luego la podrían reutilizar aún así no nos apartamos de lo que es la idea de tuyuelos queremos seguir ayudándoles entonces se va a firmar un convenio espero que en breve con la comunidad de la gente de Cheste en el cual nosotros nos hacemos cargo del montaje del sondeo de la base que hay exterior y del grupo generador que haría falta para hacer hasta ahí pues toda la documentación y todas las conversaciones y todo lo que estamos llevando se ha hecho también un anteproyecto de la traída del agua desde la zona de Lensi desde otro punto de Tudia también algunos frente a los aviones son elevados pero se tendrían que meter en el hogar que el saludo es un conveniente de la agua o sea pagarlos todos una tarifa de los próximos 15 años el agua el agua el agua los 100 metros es para todas lo había dicho esto nos correspondería a un metro y medio allí va a casi 3 pero en el caso de que los otros pueblos no se echen adelante pues Cheste está dispuesta a traer el agua del Tudia gracias gracias información verbal sobre el tema del agua como os decimos siempre otra cosa diferente es que tengamos una orientación por estímulo que es lo que queríais que haber notado en vez de papeles una orientación distinta que no cuesta nada de todo lo que estáis haciendo todo lo que estáis explicado ahora puesto en un par de otros nos facilitaría no solamente a los que hay en el trabajo sino además no solo en la web del ayuntamiento toda la filosofía lo que tiene que ver por lo que no se veis hasta campaña yo para otra ocasión por favor te lo pido porque eso es una orientación que yo he pedido porque sí que teníamos todas las informaciones de la comunidad del proyecto y que es que la reunión con nosotros un organista eso me ha podido perfectamente y luego he pedido toda la comunicación que había hasta el momento y parece ser lo que hemos hecho con el proyecto y que ha sido lo de ver si se iba la posibilidad de acción del proyecto a la red y el proyecto ambiental de acción ambiental del proyecto es un reunión que había andado sobre todo entonces a la vista de eso yo quería preguntarte lo siguiente todo lo que el ayuntamiento va a asumir de gastos respecto al todo lo que hay que hacer en la canalización que todo es el 15% como lo dijiste ya en la reunión el 15% aproximadamente del gasto total es eso esa es la primera pregunta la segunda respecto a bueno una vez hecho el proyecto ambiental lo que hay que contestarse después que es lo que queda ahora para empezar ya con la escuela que es lo que queda una vez que ya han dicho que realmente no hay problema que no tendrá un efecto apreciable sobre la red de la altura 2000 y que por tanto el proyecto puede ir adelante entonces a partir de ahora que los en esta cuestión del poco de peligro en la declaración de impacto ambiental aquí son tres puntos que la voz que yo quería comentar dice dado que el uso de las aguas a regular sea agrícola urbana y dado la posible relación del proyecto actual con la declaración de impacto ambiental del 31 de el 2011 relativa a las órdenes de la cita de la cita de la cita dice lo siguiente primero de acuerdo con lo supuesto en las consideraciones ambientales de la presente declaración de impacto ambiental la comunidad de regantes será directamente responsable del estricto cumplimiento de las concesiones de agua y de ambiente concedidas empleando los siguientes criterios en la gestión de la zona de regalo primero se adaptarán se adaptarán dice se adaptarán los cultivos y el número de tareas regadas a los factores disponibles primero segundo no se consolidarán no se consolidarán repito hectáreas de regadío para las cuales no exista cobertura legal o sea que puede haber parcelas que en este modo se están regando que luego se van a regar porque no se van a poder consolidar en función del criterio de regalo y tercero se procurará la conservación del mosaico de cultivo en la zona regable tratando de conservar y proteger los cultivos con menor demanda de agua y tipología extensiva ahí nos gustaría que esto realmente se cumpla con usted no se el ayuntamiento si puede realmente tener algún control o que control la por superior supongo que la comunidad de la ANS se le ha comunicado y lo hace vale dicho eso yo creo que es fundamental aunque es verdad que hay diferentes vías de enerjeción para traer agua el agua es bien escaso y por lo tanto requiere una clarificación bien exacta de donde vamos sacar el agua para uso doméstico de donde vamos a sacar el agua para verla y una vez que sabemos de donde vamos a sacar el agua para verla nosotros desde cierto día somos capilarios evidentemente de la agricultura ecológica y de la soberanía libertaria de los pueblos por lo tanto la pregunta es bien el agua el agua de depuradora va a tener que seguir inyectándose en la red general o vamos a decidir del agua de depuradora como realmente exige el problema de depurador de la cultura ecológica y si eso está contemplando eso me preocupa muchísimo vale y después lógicamente habrá que hacer una relación de consumo de agua otra pregunta más y termino cuando ahora está realizado el país de la ceja pero cuando el país de la ceja se vuelva a poner en marcha tiene prioridad para definir agua está previsto dentro de la planificación general que yo espero ver en algún momento de donde se atrae ese agua para que no se adjudique nuevamente al agua que tenemos que beber y al agua de los nantes y creo que de momento tengo ahí las preguntas y luego se me importa que no me importa bueno yo a pesar de las explicaciones de contestar me sigue quedando la duda yo toda la documentación que hemos entregado en el ayuntamiento al respecto de los focos con el toyuelo la última es un escrito de una empresa que se busca efecto que dice que realiza este ayuntamiento a la generalidad la documentación para la evaluación ambiental y el tema arqueológico esta es toda la documentación más actualizada que se nos entrega sigo teniendo todas las dudas de ahora mismo en qué punto está traer el agua del pozo del pueblo o cheste o cheste la comunidad de regal de César sabemos que ya votó en la asamblea la confesión de un hectómetro para cheste los trámites los trámites siguen en consellería se han solucionado ya hay una previsión de fecha de la sobra de toda la contención del agua de Costa Rara es este también me gustaría saber si ya más o menos este tema de agua para riego en el hectómetro en principio en qué fase estamos exactamente en qué plato tiene previsto este ayuntamiento para que el agua llegue en cuanto a lo de la confederación y el agua del furia de la cuenta del furia y el punta y tal de los cinco entómetros para la comarca pues creo que esto es un tema que es la solución pero que lo veo que está en tierras yo quiero transparencia y claridad por este tema que es básico para que vale pero empezar desde respondiendo en teorías nos ha un poco enmemorado que se ha pasado el informe medioambiental que obliga a la comunidad de regantes a hacer una serie de cosas bueno el informe medioambiental ya ha salvado por completo ya la se ha entregado y ahora están solo a falta de la licencia de obras de Cheste de Chiba y de Establar hay buena conexión con Establar no creo que hay ningún problema y Chiba tiene que responder porque todo por donde pasa la tubería es una zona de el parque natural municipal el escuelo de él es el que tiene que dejar pasar por ahí pero hay seguro que no va a haber ningún problema a falta de la licencia de obras todos los demás permisos licencias de ambientales de consellería están entregados a la comunidad de regantes la comunidad de regantes es la primera valedora y la primera la comunidad de regantes de Cheste creo que es el ejemplo de toda la comunidad de regantes de la comarca la comunidad de regantes de Cheste no ha hecho ampliaciones no está regando fuera de zonas algunos momentos se ha regado algún campo fuera de las zonas que tenía como ayuda puntual pero no ha hecho ampliaciones como otras comunidades de regantes para financiarse ha sido desde el primer día real con todo lo que tenía porque veía que no lo podía incluso mantener porque veía el problema entonces ella es la primera garante de que no habrá ampliaciones mientras no haya agua de otros de otros sitios que no sea ni esta aparte de esta ella es la garante la que sabe que no tiene que ampliarla con el tema de la bola de regantes que es la primera que no quiere decirse en la bola de regantes el agua de regantes es el único recurso cuando no hay eso lo tienen que decir los regantes los regantes son los que decidirán en su asamblea en el momento haya suficiente agua pero que sea pronto si no utilizarla o utilizarla como algún riesgo de apoyo el agua de la educadora los análisis que te expone la bola de regantes es que pero ellos son los que deciden en cada momento ellos no creo que la bien necesitar en el momento tengan agua porque es un problema tanto para ellos para sus filtros y para la gente que tienen consumiendo agua dentro de los regantes que no lo utiliza con el regante en el tema del agua de consumo humano vale pues se está muy avanzado se tienen ya los anteproyectos se sabe se tienen trazado exacto de la tubería se sabe donde se tienen que hacer los depósitos pero ahora hay dos opciones vale se puede traer de Lensi se puede traer de otro punto que también es de Enturia entonces ahora si que no está tan cumplido como le parece a la Constitución en el próximo convenio cuando se haga la próxima licitación del agua de Chesque se tiene que meter ahí la caída del agua es viable se puede traer y con un coste no superior a unos 20 centimos por metro público igual que en el próximo que tenemos ahí está habilitado los nuevos desarrollos urbanísticos y están los actuales o sea también cubre el agua del circuito también cubre el agua del complejo educativo también cubre el agua de Castilla y también cubriría la obra ¿en qué fecha vamos a ver si en la licencia de obra yo espero que no se puede largar más de cinco semanas pues estarían en disposición de licitar la obra a partir del marzo o fin o fin o fin o fin podrían licitar la obra ya es una cosa de ellos en cuanto ellos liciten no se son licitando con la parte que nos toca pero primero tienen que pensar ellos me han comunicado esto es lo ideal que van a dar las licencias ya en noviembre pero que va a ser ya ¿y para estarlo para este verano que llegue ya el año? si le dijese que sí pues estaría para este verano no va a llegar tenemos que pasar otro año pues como tenemos una ventaja este año con el año pasado y es que el agua de consumo humano no la está sirviendo el tema de la foto que tiene la solana o sea no estamos detallendo de justo de aquí aunque sea en principio casi del mismo agrífero no está sacando de aquí de la misma zona y se les devuelve a ellos este año por suerte hay un poco más de invierno y espero que no sea tan grave el verano pero tenemos que pasar el otro año con importancia pues vuelve muy a cumplir en todo lo que hay un proyecto vale si lo demás pasamos al punto número 3 a dar cuenta de la situación actual del vino y la luz informe sobre el servicio de vigilante y sobre el coste de los grupos del cómodo que ha dado una buena el sistema del fiscal gracias alcalde bueno decirles es que la situación actual del vino online como lo que nos pide lo primero que es instalación definitiva de la luz instalación definitiva de la luz correcionada el día 10 de febrero de este mismo año al final fuimos capaces de conseguir que todos los transformadores estuviesen aptos estuviesen con sus transformadores con todos los centros de transformación y recepcionasen la todas todas las facetas de transformadores se hizo el día 10 de febrero a las 11 de la mañana se fue dando la luz poco a poco a todos los centros y a partir de este viernes pasado el día 20 de febrero todos los que tenían las empresas allí han podido abrir experiencia en la contratación de luz como otro detalle pide detalle informe del servicio de vigilancia ¿vale? la vigilancia a partir del día exactamente desde el día 12 de enero se recibe la sobra que parte de este ayuntamiento del productor que todavía las tenía en su poder no os voy a contar toda la odisea que ha pasado el productor con todos los transformadores que los hemos tenido que remoner casi ya un año reponiendo pero a partir del día 12 conseguimos que estén todos los transformadores y recibimos las obras del ayuntamiento ahí había un impas desde que recibe la sobra del ayuntamiento hasta que en el vista la línea iberrola que el ayuntamiento es el propietario de eso a partir de ese momento el ayuntamiento como habíamos visto incapaces de tener una vigilancia perpetua contra todos los vigilancias que están durante desde el día 13 como he dicho desde el día 12 de enero hasta el día 13 de febrero eso tiene un coste de 6.088 euros lo tenemos que asumir nosotros pero no nos han robado ningún transformador en ese periodo y el coste de los generadores durante el año 2014 el coste local de todos los generadores que se han alquilado para dar servicio a todas las empresas que estaban instauradas en el Pino Blay ha sido de 15.386 según lo que la nifonía ha realizado provisionalmente y que terminará y que terminará de los sumos se nos fue el pasado por el día y además dice que la colección provisional está condicionada a que no se lo de la nifonía que tenía tira hasta que toda la nifonía esté terminada la última vamos a ver lo último que han dicho se acerca un poco a la realidad vamos a ver desde hace dos años casi casi ha ido una y nueve veces teníamos casi el crígono en disposición de entregarse el director entonces tenemos una conversación con el director una y nueve veces en las que le pedimos que aunque no esté traído la línea de la subestación que no hace falta para dar servicio ahí porque tenemos líneas de accesorias que le daban servicio lo que le pedimos a Iberlora es que a las empresas que se han instaurado o que tenemos previsión que se instaure en un año que la han hecho en este caso que le dieran un suministro provisional nos dicen que lo estudiará y han estado un año y cuatro meses estudiando y en ese año y cuatro meses pues cuando hacíamos la revisión para que la Iberlora para que estaba todo completo pues cuando íbamos a la revisión faltaban dos reformadores a la siguiente faltaban seis reformadores de que los reponíamos era lo más rápido que hemos cerrado nuestros propones en que nosotros en que la empresa reponía se encontraba sin dinero tenía problemas económicos entonces llegamos al punto este que la línea de que viene la subestación ya está también terminada entonces esa parte que tú has comentado que no diésemos una nueva licencia solo le vamos a dar ocho a los ocho que me habéis pedido en este momento que ya lo tenemos todo prácticamente acabado tardarán un mes para que reflexionen también la línea de la subestación las empresas tienen luz no van a tener que hacer ninguna otra conversación la luz que tiene el polígono es definitiva no hay que volver a pasar a previsión cualquier empresa que entre ahora tiene luz cualquier empresa lo que yo tengo entendido es que las que haya ahora mismo se seleccionan el poricuera la luz pero ninguna más hasta que no termine toda la instalación vale lo que tú me estás diciendo es las que no se han construido todavía tienen luz hasta que no primero no se construya pero el polígono falta y ahí no nos puede probar nada falta si uno lo rompe vamos solo he dicho que la condición de la luz está en los estrés que hay que decir pero que el polígono no está realizada hasta que no sea absoluto el polígono no el polígono no sí lo que no está recepcionada es la traída o sea la línea de traída de la subestación hasta el polígono eso es lo que me recepciona eso todavía no está recepcionada pero todas las empresas que están en el polígono instauradas tienen definitiva y a partir de la línea de la subestación hasta el polígono pues se va a armar con el polígono luego en el pasco de los grupos electrógenos aquí les tendía 15.000 yo los he sumado ahora a 15.000 vamos a ver eso no lo he hecho en este año esto en este año en este año en este año en este año no yo tengo yo tengo la factura aquí de la ley pero si en el febrero no entonces cuando ahora en el febrero será la legislación final que es 15.000 y 26.000 y 14.000 los grupos en el espacio no los paga el 20.000 y el paso ya confío cada empresa lo paga el 20.000 yo lo que me pregunto es si en este país se financia eso lo que me dice si este país realmente es sobre todo lo que lleva de gastos de todos de todo lo que has contado tú eso es su opinión o su opinión o como lo vamos a pagar eso es lo que te quería preguntar ese tipo de legislación había muchos robos que dices no han estado robando ¿cuánto tiempo? han estado ahí y se han robado espera ¿cuánto tiempo ha robado y qué ha robado? porque lo que me parece ya alucinante es que de todo en el 13 de febrero se contrate a una empresa de legislación se le pague 6.000 tantos euros y en el resto del tiempo que ha estado pagando no ha ido a la empresa de legislación de nadie yo no soy el filósofo que haya contratado a la empresa de legislación la policía local está ahí la policía local está ahí se le podía haber pagado horas extraordinarias y esto tiene que haber exactamente sentido de legislación y si no como ha tenido para otros cuatro mira en el mundial de potencia y eso todos los guardias y policía y se contratan y se les paga a ver por qué para esto que es un pai que es una obra económica también por qué no lo ha hecho la policía y estamos pagando una empresa de la ciudad 6.088 y no lo puede hacer mejor estoy segura que la policía no lo puede hacer igual o mejor entonces eso me parece demencial me gustaría saber además que he ido por ahí eso lo que he dicho por ahí no sé si verdad que la persona de la empresa que está ahí con un accidente el coche que ha imprimido algo es un ayuntamiento y la persona con un accidente con el coche con lo cual ahora tratará pagar la belleza del coche en fin yo al fin lo produjo quiero saber que ha tenido que se ha producido a cuánto asciende el coche de todo lo que han robado si de eso que han robado se ha recuperado y si se ha recuperado cómo se ha recuperado ¿vale? y lo que nos iba a conseguir es un vuelo del agua que todo lo del país estuviera documentado bien explicadito ¿no? para ver realmente toda la contabilidad de ese pai y que realmente el pai se va a proporcionar por todo eso ¿eh? porque eso lo que he escuchado es el video ¿vale? vale el grupo vamos a escuchar gracias 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 bueno yo sé que este tema es un tema que les abenua al portavoz de la Corte Popular pero este pai se comienza en el año 2010 ya cuando la crisis se da bastante en este salón ya nos dijimos que era una barbaridad poner en marcha un polígono cuando ya se veía venir la crisis y las perspectivas eran de 90 parcelas como así es o sea tenemos un pai con 97 parcelas y dice el concejal que hay 8 empresas la mitad son empresas y la mitad son naves aéreconas que nos ha costado de urbanizar o sea se tenía que autofinanciar como dice la compañera con la venta de las parcelas conforme se fueran vendidas las parcelas se construía el pai este ayuntamiento no tenía que haber puesto ni un dudo en ese pai se tendría que haber construido con la venta de las parcelas así nació este proyecto y aún así nos parecía inviable pero claro como la crisis llegó las parcelas no se han vendido la mitad de las parcelas están sin vender y la otra mitad prácticamente no se han vendido se han cambiado por obras servicios y trabajos a este invitamiento con lo cual no ha habido ningún dinero sustra no ha habido gasto pero tampoco era un pai fallido desde el principio pero claro además se les protegió a los que compraban las parcelas para vender parcelas cosas que no existían como era la luz o sea un pai que no tiene luz pues claro la empresa que se instale ahí ya sabe que no va a tener luz y hemos estado pagando grupos electrógenos no a todas las empresas porque eso lo controlo yo a algunas sí a otras no se ve que dependía del acuerdo que en el momento de que se depende la parte de la empresa se hace pero bueno de cualquier forma actualmente se estaban pagando tres grupos electrógenos 600, 600 y 800 2.000 euros al mes en el alquiler de grupos electrógenos esto por 12 meses son 24.000 euros que paga este ayuntamiento por tener un pai mal matido mal tramitado y pues claro sin funcionar como tiene que funcionar con todos los permisos y toda la licencia y ahí los problemas que todas las empresas que se han instalado están teniendo pues para darse de alta en todos los servicios de luz de agua y tener al día los gastos pero es que además contraten una empresa de vigilancia que en un mes nos cuesta 6.000 euros yo pregunto ¿por qué esta empresa de seguridad y no otra? ¿por qué no se saca a concurso y se hace la oferta más económica? porque además me dicen que esta empresa es de empresa de la extrema derecha y que además sí de España 2000 sí señor de España 2000 que no es la única que de otra empresa de seguridad pero es que además ¿por qué se contrata con esta? y no con otras es otra de las preguntas y si esto solo para un mes como lo van a contestar menos mal porque pagar un sueldo de 6.000 euros en un mes por vigilar seguramente será solo de noche no creo que estén vigilando todo el día el servicio será aquí leo de horas al día de a corte horas al día 6.000 euros oye vale la pena que lo haga nuestra gente y les voy a dirigir en el turno de la noche ponen a directo de la policía y no pueden certificar porque no saldría hasta hace más menos la mitad si pasa algo la policía nos puede mover si nos avisan como les han hecho a los propias todo en el servicio y por lo menos lo voy a explicar porque aquí estamos pagando a un vigilante y a una empresa que además también gana el vigilante tiene suerte y la empresa gana nos parece una gestión nevasta en el polígono kilográfico y ojalá de verdad tengan todo el mundo y a luz y se instale la luz y se terminen los cámarines pero yo les pido que por favor si de verdad las obras están recensionadas la rotonda la rotonda de la pared la rotonda que está cerca del consul entre el charter que se abrió por la parte de atrás para pasar la luz que por lo menos deje la rotonda en el mismo estado que estaba antes tiene socavones tiene el plástico todo por fuera yo ya lo he dicho en los servicios urbanísticos raiateces si eso ya se ha terminado la empresa que le haya hecho esa gestión que te indique de que las cosas en el mismo estado que estaba antes o sea lo donde estaba de las pocas a alinar en un estado medianamente decente y desde que pasaron el cable de la luz yo creo que como yo voy por la calle y me voy fijando todas estas cosas es un desastre si se ha recensionado ahora por favor que lo acaben adecuadamente y nada es decir que a ver si acabamos ya con este gasto en grupos de trófeno de infecancia y dejamos de meter dinero del ayuntamiento que se quita del gasto corriente el vino rai gracias 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 bueno espero que se crean mis números pero le invito después a que nos contraste o que nos funciona en este ayuntamiento que supongo que se va a hacer lo primero que yo voy a decir es no sé si me ha escuchado que la línea la traída de la línea de la subestación hasta eso nos está recensionado toda la entonces no se ha colocado la patrón la mesa porque todavía nos ha recensionado esa es la parte que pasa la traída de la línea desde la subestación hasta la segunda parte que nos han dicho porque nosotros desde el primer día nos vinieron ahí pues poniendo verdes con el vino rai lo que va a costar este ayuntamiento y le voy a decir lo que va lo que ha costado a este ayuntamiento exactamente a este ayuntamiento le ha costado hasta este momento 269.382 y se los voy a desglosar y luego todos esos números espero los compruebe y que pida perdón en un pleno en todo lo que ha traído no, no los tengo yo aquí y si quiere luego los puede comprobar le voy a decir lo que ha costado la organización en el año en el total del poste ha sido 6.55.313 con 26 lo que se ha ingresado por la enmienda de partera 5.785.530 con 52 pero aparte los 269.000 euros que hemos visto que hemos puesto el presupuesto de la parte de aquí también le voy a decir que ha servido Antino Bay para pagar una compra de una casa que ustedes o el grupo anterior municipal hizo y no teníamos consignación y no ha podido pagar en ningún sitio y se pagó con partera al pueblo de Cheste le ha repercutido en este momento casi 300.000 euros y le quedan en partera a premio inicial 6.930.000 euros eso es lo que gana el municipio de Cheste con Pino Bay hoy viene partera sin vender en patrimonio para poder atender cuando quiera no hay ningún ayuntamiento de toda la provincia que tenga patrimonio que haya conseguido 6.930.000 euros y el coste para el ayuntamiento ha sido hasta este momento de 269.000 3182.000 euros cuando quiera compruebe los números y cuando quiera los diga y si tengo razón me pide perdón y si no diga que ha costado al pueblo de Cheste 100.000.000 euros 5.000.000 euros y si tengo razón y si tengo razón yo me pedirá perdón sí 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 traigo las cifras traigo las tengo todas no en el año 2010 se gastaron en el Pino Bay de Humanización 2.963.779 en el año 2011 2.450.191 en el año 2012 62.142 en el año 2013 493.435 y en el año 2014 120.363 eso lleva un montante de 6.055.313 y el importe de la partela que se ha vendido ha sido de 5.185.530 y quedan sin vender todavía para todo aquel que quiera tiene ahí un pulmón todo el Ayuntamiento de Cheste para que lo pueda vender en el sentido de funciones cuando lo considero oportuno tiene ahí todavía 62 partelas para vender que no son 100 partelas que hay 130 partelas porque no son todas de mil metros que hay de 500 y se puede subdividir incluso hay ahora cerca de una promoción de hacer partelas para vender y que eso ya se ya repercutirá netamente en este Ayuntamiento cuando quiera que pruebe las cifras y cuando quiera los... ¿Cuánto nos costó contra los terrenos los terrenos los terrenos de... no, no, perdone no, no los terrenos de aquí no hay es donde 4 millones y medio exactamente son los millones de los cuales ustedes o el equipo del gobierno anterior pagaron 2 millones de euros y se dejaron sin pagar más de la mitad de ellos que esperaron cuando no estén pero vamos a ver ¿quién lo tiene que pagar? vale pero ustedes cuando acaba el ejercicio anterior aquí nos venden a todos de que han dejado el Ayuntamiento con deuda cero con deuda cero pero cosas por pagar muchas como pinoblain como casas como comercio como todo todo estaba por pagar entonces no había deuda en lo que era en los bancos pero sí que había cosas por pagar y hay que hacer el Ayuntamiento de Chespe en el suelo también se lo voy a decir exactamente se gastó 4 millones 555 mil 217 en el año 26 paga 2 millones 400 y los 2 millones restantes que dan para pagar los periódicos si no hubiese si no hubiese si no hubiese si no hubiese hecho pinoblain hoy vendría 4 millones de euros o 2 que son los que gastaron ustedes en huertas allí que no van a ir a empatar hoy tiene en parcelas a 130 euros en el pueblo de Chespe 7 millones de euros ¿por qué no se contrató o por qué no hizo el servicio a la policía o cuánto se robó hasta el día 13 de el mes de enero el Ayuntamiento no recepciona la obra y hasta que no recepciona la obra la potestad o la propiedad de todo lo que hay allí porque si es del constructor el Ayuntamiento ayudaba en los servicios de vigilancia pero la policía local con turnos de dos personas que se tienen que desplazar para el polígono que hay un accidente no puede ser allí el 24 incluso se había determinado unas veces que existían llamadas raras que la policía que tenía que ir a otros sitios que a lo mejor cuando ellos aprovechaban para salir entonces no el coste de lo que cobraba la guardia que era el 14 o sea si creen que la policía por 14 que colocan allí a las 14 horas de la noche pues la policía su trabajo no es estar en un punto 5 toda la noche porque entonces hubiese pasado cualquier otra cosa en el pueblo del sexo hubieran dicho por tener guardando el pino online mira lo que ha pasado o no han habido un accidente o no han ido entonces el coste total pero cuando ya es nuestro tenemos que contratar no podíamos sacar un procedimiento en principio y perdona cuando recepcionamos nos hemos ido a atar pero luego 6 luego 9 luego 14 luego 17 y al final necesitaba un mes para reaccionar a otro pues a un punto todo elante era el punto porque cuando nos faltaba una cosa faltaba una placa porque faltaba un hormigón y cuando no podía venir la empresa a conectar el bus y esta empresa contratada la necesidad va a seguir contratada se acabó bien no me ha dicho lo que les han robado pero igual a nosotros no nos ha robado nada a nosotros no pero se ha pillado se ha pillado a 3 por lo menos a 3 de las anteriores personas y yo a un grupo de personas que había robado los informadores y los interés de dentro se ha pillado a otro grupo de personas que no lo habían negociado y está en disposición judicial y el consultor es el que ahora está en proceso con ellos y el puede terminar pero recuperable y la última pregunta ¿por qué no nos ha pasado a todos esos ratos que le había interpleno y así ¿no te tenía os que ver tantas preguntas para seguir? con un informe hombre digo yo ¿eh? vuelvo a venir si a cada punto que se ha quitado el informe se le sentara un informe con su correspondiente documentación esto sería mucho más y además ya diría ¿por qué no se llega a esta comisión informativa? pregunto yo todos los grupos que van a un pleno tienen que ir a comisión informativa ¿por qué no se ha hecho comisión informativa? donde esta información se nos hubiese entregado lo remiten a una documentación que dan una experiencia así en el que figura lo que figura lo que tiene el concejal eso no figura esa es la forma de procederlo y además quiero explicar exactamente la compra de la casa del frente de la iglesia esa casa se compra en la legislatura anterior al Partido Popular se paga en efectivo una parte y la otra parte de la compra iba con cargo a unas parcelas en un proyecto de FAI en Pino Vero proyecto que luego con muy buen criterio se desestima por la Consellería de Educación ojalá hubieran desestimado la Consellería perdón de Territorio ojalá la Consellería de Territorio con ese mismo criterio hubiese desestimado otros FAI que se iniciaron por esta en esta no en esta legislatura la legislatura gobernada por el Partido Popular y por el Partido Socialista ojalá la Consellería gobernada por el Partido Popular hubiese tenido un criterio de sentido común a la hora de aprobar los FAI porque aquí tenemos dos FAI aprobados por la Consellería del Partido Popular el FAI y el FAI que no tienen agua que no se van a poder desarrollar porque no hay agua si este municipio y los regantes no tienen agua ¿cómo vamos a desarrollar los FAI? así aprobaba la Consellería con su ley de urbanismo los FAI en toda la Comunidad Valentina y así estamos así lo hace la Consellería del Partido Popular esa casa se compró el efectivo y se dejó pagado ese efectivo y parte en parcelas en Pino Velos como ese FAI se desestimó al finalizar la primera legislatura del Partido Popular se negocia con los propietarios de esa casa y se les ofrece cambiar esas parcelas en Pino Velos en Pino Velos y las personas entre no tener nada y terminar por fin de formalizar una venta pues aceptan las parcelas en Pino Velos como han aceptado parcelas en Pino Velos constructores empresas dedicadas al hielo a cambio de trabajos a cambio de adjudicarles el depósito del agua o el alfide y el milenros cada obra innecesaria a más se las adjudicaban a empresas de alivetes para que a cambio compraran parcelas en Pino Velos así se ha vendido lo que se ha vendido en Pino Velos y las firmas que dice el Contecal no son ciertas porque yo tengo de todos los efectivos los presupuestos la cantidad del presupuesto de este indicamiento que se ha destinado a Pino Velos cuando eso eso está prohibido no se puede destinar porque ese FAI se presupuesta en el ejercicio 2010 con cargo a la venta de parcelas si no hay venta de parcelas no se puede invertir y eso lo han estado haciendo con dinero de los presupuestos generales y saliendo quitándose del gasto corriente y esa cifra la traerá el papel no se preocupe pero además certificadas por la intervención certificadas por la intervención porque las tengo las tengo cara en la intervención la cantidad que se ha cogido del presupuesto y se ha metido en Pino Velos y nos la certificará la intervención la verdad yo creo que las traerá y las edite en un boletín para que todo el mundo la conozca y si lo quiera oír tiene toda la libertad de venir a la intervención yo creo que se ha dado la pregunta de todas las cuestiones que se han realizado Pino Velos y de la situación actual de Pino Velos que llegamos al final del proceso de urbanización y en el día de todas las empresas que existen o que no hay lo podrán hacer con la misma normalidad que en cualquier ciudad industrial que si se ha demorado la puerta no sirve por voluntad y capricho del ayuntamiento sino normalmente por los inconvenientes que tantas veces evaludan nuestro pleno pero también entiendo una cosa quiero decir que no creo con ningún político de la provincia de Valencia en el coche y en el estudio de los federales industriales en el otro momento de crisis donde estamos y que bueno pues en una economía como la Chestana pues sin duda el trabajo que se está desarrollando ahí pues tiene efectos positivos en la economía local en el trabajo que se ha generado y en el conseguir el cambio popular tumbó algún país y porque nos tumbó todo y porque nos tumbó todo pero usted yo les quiero dar ni ustedes tampoco que el país cambia lo aprobaron ustedes el país cambia lo que hemos hablado y la consellería del Partido Popular yo no me provoco y nos estamos hablando y me pido que ahora vivimos con el otro a ver hemos dado cuenta del punto que nos hablamos y pasamos a punto número 4 la acción cuenta de las funciones organizadas para la institución de la base canciera en el país de los sectores 345 y ante el juzgado que ya se usa a creedores la gente por país bueno pues como bien saben y porque ha pasado por pleno en diferentes ocasiones todas las gestiones que se han realizado en relación a este asunto existe una sentencia que obliga al al asunto del licuador a devolver un dinero cobrado a los propietarios de suelo en los sectores de los municipios de Jester en base a una transacción aprobada por el edificio en su momento que ahora se desestima y de clara luna con lo cual la consecuencia económica es importante para los propietarios de suelo en estos sectores esa sentencia del licuador que son en un momento en el que bueno pues el agente urbanizador ya es una empresa que está en conjunto de adores con lo cual dificulta todavía más el procedimiento nuevamente para los propietarios el licuador todavía guarda un aval de aquella obra que ejecutó el agente urbanizador en su momento y que no cubre el 100% del dinero que se tiene que devolver en base a la restación que se produjo pero bueno pues ya es una parte con lo cual ya es una ventaja inmediatamente el agente urbanizador inicia las funciones para y trocar el aval que tiene depositado en el agente en el agente secciones que pasan por diferentes acuerdos plenos y bueno pues el envío de los acuerdos adoptados en este consultorio a la empresa el banco que tiene en la titularidad del aval que había depositado la empresa eso por un lado como he dicho antes eso no cubre el 100% del importe que logran los propietarios con lo cual hay otra parte en lo que el primer a priori y el primer tema lógico pues que ha sido como he dicho y de la mayoría de los acuerdos aquí en otras reuniones es ir al concurso a excededores que es donde el momento en el que se ha puesto la empresa ha existido la empresa la devolución de ese dinero que la empresa compró en el momento que el ayuntamiento aquí no cobra ningún dinero es un dinero que pagan los propietarios a la gente urbanizadora y un dinero que tiene que devolver a la gente urbanizadora a los propietarios es cierto que el ayuntamiento y con la ley de la política valenciana siempre está en medio de todo este proceso un poco para vigilar que ninguna de las partes abuse de la otra y mediando en todo el proceso urbanístico es una de las competencias que la ley le tiene a propiedades el hecho de que la empresa esté en concurso al creador se dificulta todavía más el cobro así como hemos dicho pero bueno en cualquier caso se ha comunicado el crédito al administrador concursal y al el operativo que lleva este concurso para que incluyan en el impuesto en los créditos que tiene que atender la empresa concursada finalmente pero mucho insistís y que hemos conseguido que el administrador concursal se ponga en contacto con la persona que está encargado de gestionar estas cuestiones para el ayuntamiento pero a día de hoy todavía no está incluido la parte que tiene que devolver el administrador concursal a los contrarios del sistema no está incluido en el discurso lo cual nos hace plantearnos con las opciones que ahora favorece a los pequeños propietarios que estáis aquí cogidos de alguna forma y con el suelo en este sector vale entonces respecto a lo primero en la parte financiera tengo que decir que había dos avares un robo de un más pequeño puesto es el contacto con el banco el banco la diferencia entre los dos avares no es únicamente el importe sino también el texto del aval lo que garantiza cada aval vale entonces el banco se pone en contacto con el ayuntamiento para decir que entiende que el aval de importe más grande lo tiene que atender y tiene que cumplir con lo cual procede la gestión por parte del ayuntamiento y el aval más pequeño entiende que no corresponde o sea no responde a lo que el ayuntamiento está solicitando estamos hablando de un aval de más de 300.000 euros y otro de 15.000 euros vale a 2.000 euros no llegas como bien entonces eso lo publica el ayuntamiento y el ayuntamiento le contesta en sentido positivo con lo cual procede el ingreso de los más de 300.000 euros correspondientes a la aval mayor de los dos que viene depositada la actividad en este ayuntamiento y nosotros entiende entendemos que no anuncia lo que el ayuntamiento le estaba pidiendo con lo cual no procede al interro de ese importe esa parte de la galactía el consistor ya lo tiene ingresado con lo cual apunto para poder devolver a todos los propietarios en la parte proporcional que le corresponde a cada uno siendo el importe global de más dentro de 150.000 euros porque ya la preuda total entonces esa parte como bien se informó en la carta que se miró a todos los propietarios esa parte el consistor ya lo tiene interesado con lo cual no va a poder cobrar y actualmente estamos realizando a los discursos con la vez de que se pueda resaltir del 100% de la deuda para no tener que entrar en el concurso con lo cual que los pequeños propietarios no tengan este problema en el discurso con lo cual en esa situación central la parte la parte que aproximadamente dijimos que oscilarían 40% alrededor de 40% de la deuda de ayuntamientos públicos que veníais contra el ajuste igualizador ese importe se puede devolver en breve y estamos en trámites para que el importe se pueda devolver el importe de la deuda para eso hay que hacer algún trámite más en el pleno que como tal posee se darán toda la información y se darán las comisiones y no que esa es la información que le he dado cuenta si tenéis la un propietario no lo voy a explicar desde ahora porque supongo todos los que están aquí tienen perfectamente que o sea no hacen perfectamente la situación y los explicamos hace poquito en un pleno detalle de la mente el tema es que hay que devolver a los propietarios 894.887 euros con 94 o sea hay que devolver esa cantidad y que el ayuntamiento en este momento dispone porque ha ejecutado la valer abundancia uno de los avales uno que asciende a 347.196 y 59 porque el del 14.400 Bankia dio un estipulante diciendo que no correspondía los de este o que no correspondía para que la gente lo sepa explicando que no correspondía a este y el sección secretario decía que había o sea que Bankia tenía razón y entonces el de la calle hacía un asunto y dice que ese aval no lo tenemos porque vamos no corresponde por lo tanto en este momento y el ayuntamiento dispone de 347.193 euros para abordar una deuda con los propietarios de 895.1987 euros yo la pregunta está clarísima ¿de dónde vamos a sacar el medio millón 50 mil o sea más de medio millón de euros que necesitamos para que los propietarios evidentemente coben aquí y en ese deseo y a lo menos también que se hace la parte de ese mundo a ver ¿unos entrevistados? sí pues yo también voy a ser breve porque el tema ya están aquí lo conocen mejor que nadie porque lo supieron en sus propias cambios hubo una retasación que luego un juez ha dicho en la sentencia definitiva que no procedía en aquel momento estimó que la tenían que pagar los propietarios la pagaron y ahora hay que devolver ese dinero este aval de 347 mil euros que en teoría hay que devolver al ayuntamiento se le ha devuelto el dinero me gustaría yo preguntar porque yo sé que luego hace unos gastos exactamente cuándo y qué cantidad es la que se ha ingresado en la cuenta del ayuntamiento por parte de Banquia que era la entidad que tenía demostrado en la banca cantidad y exactamente la fecha porque yo aquí el último documento que tengo es del 11 de febrero y aquí no había devolto todavía en qué fecha se ha ingresado en la cuenta del ayuntamiento y luego los escolaros si encima el alcalde está diciendo que la solución a los propietarios para cobrar el resto es algo que tiene que pasar por pleno pues me gustaría que explicara el alcalde con más detalle y que se entienda cualquier fórmula han pensado para devolver a los propietarios pues las dos terceras partes del dinero que en su día pagaron indebidamente muchas gracias de dónde vamos a sacar los siguientes que cantidad menos que cantidad normal que que cantidad total que se salió como por supuesto de la recesación se ha hablado de cantidad superior a 250 mil 894 mil 894 mil 885 mil 885 mil 885 mil vale en esa cantidad dentro de esa cifra global que corresponde a la recesación que va a buscar a uno de los propietarios hay cantidades que esa es el importe total de la recesación hay cantidades que no se pagaron efectivamente por lo cual no tiene que devolverla hay una cantidad también que es el bloque de la recesación de la recesación con lo cual no tiene que devolvérsela que tiene diferentes importes que hacen que la cantidad que hay que volver no sea tan alta como el importe total de la recesación con lo cual por eso no tiene que devolverla la cifra la cifra global porque el importe de la recesación es inferior que es inferior como no lo puedo decir porque incluyen diferentes diferentes circunstancias y es inferior a día de la recesación porque se está decorando la cifra de los propietarios que se está realizando un informe que en un momento se sepa se comunicará a todos los propietarios entonces el el con el dinero que se ha se ha incorporado de laval ¿vale? había anunciado el importe exacto de laval el importe que se ha utilizado es el importe tan suave que había de laval ¿vale? y el el día fueron a los pocos días recibidas esa modificación si quieren encontrar el día exacto pero el 15 de febrero si hiciera lo mismo que creo que era lo mismo pues el 16 de febrero ¿vale? la cantidad la misma la cantidad exactamente la cantidad por la que estaba en laval 347.000 ¿por qué? el 15 de febrero el 15 de febrero 193 vale 347.000 entonces nada no de dónde el gasto del dinero de dónde lo vamos a sacar el inventario de dónde lo va a sacar ese dinero para recuperar los publicitarios eso cuando sepamos poner la estructura comunicada con los publicitarios ya pero por dónde van los tíos y no es por dónde van los tíos de dónde vamos a sacar el dinero o qué tienen en la verdad pensado vamos a ver el ayuntamiento se va a declarar los tíos en su sitio ¿va a negociar eso con los propietarios? los propietarios se van a tener que personal se van a tener que personal se va a presionar el ayuntamiento y no de todos tíos hombre que va a tener el ayuntamiento es apersonado el ayuntamiento es apersonado en el concurso en los del consejo entre el ayuntamiento no se ha quedado directo que eso es el ayuntamiento es apersonado no de todos aunque no se ha quedado directo y ahora el concurso pero si la empresa está en el concurso y ese dinero no lo pagan lógicamente poniendo los propietarios lo que dirán que lo paguen los ayuntamientos ya que el ayuntamiento se ha hecho y aprobó la retrasación en caso de que llegue esa situación que aquí ya lo hicimos además es un pleno que lógicamente los propietarios tenían que cobrar ese dinero ¿de dónde lo vamos a sacar del ayuntamiento para pagar los propietarios? de momento tenemos que conseguir que el ayuntamiento organizador pague lo que tendría por pagar una parte la hemos conseguido bien y otra parte la hemos conseguido el concurso porque independientemente que el ayuntamiento fuera que anticipara ahora y abonara la cantidad para completar el propietario y el consejero no se puede asegurar eso y cuando eso pueda asegurarse pues así ayudará a los propietarios entonces podemos decir que el ayuntamiento va a ser cobrado y es que no lo van a poder cobrar en la ley ¿vale? si me permite vamos a ver el importe en los avales se deposita en las ciudades bancarias cuando se inicia una urbanización de un sector el agente urbanizador tiene obligación hasta ahora era depositar un 10% del coste de la organización ese dinero se le retiene lógicamente al agente urbanizador que parece que ese dinero es una suerte que tenemos aquí ese dinero responde de la penalización de unas obras que no están recepcionadas todavía sepamos los sectores 345 ¿vale? bien si no si hubiesen estado recepcionadas el aval se habría devuelto porque el aval cubre pues aquellos incumplimientos ¿vale? y cubre los incumplimientos del agente urbanizador con lo cual el aval que nos devuelven por eso el otro no lo devuelve porque el otro cubría otras cosas que el agente urbanizador sí que hizo con lo cual ese aval se debe devuelven al agente urbanizador cuando lo reclame los 347 cubrían la finalización de la obra y todos aquellos incumplimientos que el agente urbanizador no haga y más este que está en concurso de acreedores con todas las empresas que tienen bien ir a un concurso de acreedores aun teniendo la deuda legalmente reconocida supone que cuando ese concurso de acreedores se finalice siempre hay una quita y si tienen la suerte de estar en el orden de correlación alto pues puede ser que cobres siempre va a haber una quita y siempre hay una parte de esa deuda que nunca la vas a cobrar en cualquier concurso de acreedores estos propietarios a los que ahora el agente urbanizador por sentencia tiene que devolver lo que se les cobró indebidamente no están metidos en este concurso de acreedores porque cuando el concurso se cierra esa deuda no estaba todavía por manzada con lo cual entrar en ese concurso de acreedores es si lo sabe muy bien el agente es llevar a los propietarios a un camino que no tiene final que el agente urbanizador no les va a pagar nunca nunca ni siquiera todavía están admitidos la clave el juez ha admitido la deuda en este concurso de acreedores con lo cual si no está ni siquiera la deuda reconocida en este concurso de acreedores y si te ponen a la cola date ya por perdido por lo cual algo tendrá que pensar este ayuntamiento para dar respuesta a los propietarios que en su día pagaron porque este ayuntamiento les dijo que tenían que pagar y si ahora un juez dice que no debían de haber pagado algunas soluciones tendrá que dar el ayuntamiento a los propietarios está bien que con los 1547 cubramos una tercera parte de ese dinero pero con el resto que vamos a hacer lo van a dejar ustedes para la siguiente legislatura que se coma el marrón los que venga yo creo que con el problema como se conoce las propuestas se tienen que debatir si no en un pleno en una posición informativa y buscar soluciones y ver de donde se saca el dinero lo que no pueden decir es ya pensaremos algo y cuando lo pensemos ya se lo diremos a los propietarios y que pasen los tres meses que quedan de legislatura y ya se comen el marrón y que venga eso no te vale ustedes porque resolver un aval era fácil si el aval está es fácil rescatarlo porque la futura orientadora ha cumplido una parte del programa pero ¿quién cubre el resto? bueno yo creo que como recuerdo que la que habéis visto lo que he dicho me alegra que hoy diga que nos tratara de llevar el dinero fácil porque aquí han asegurado y re asegurado los centros de la valla que no vamos a cobrar nos han llamado incluso nos han llamado tal porque no vamos a cobrar el aval que no vamos a cobrar el aval porque desde hace un día que estábamos haciendo tener el tiempo que no vamos a recuperar nada que la valla nos iba a cobrar que la valla nos convía de esto eso lo han dicho doscientas veces que hoy el dinero el aval lo tenemos en la cuenta cosa que no hay que normalmente a los propietarios que no había una acción que les ha llegado nada más no se preocupe porque aquí quieren ver a partir de las elecciones que van a tener que resolver nada de esto porque lo dejaremos resuelto y menos resuelto antes de que llegue el mayo ¿vale? y cuando yo a mí me gusta las promesas se nos vuelve a dar cuando se pasa exactamente puede ser procedimiento seguir para la sacerdad de los propietarios que van a decir que los propietarios no se van a pensar y se nos preguntan y le diré esto se va a hacer así y vosotros lo que tenéis que hacer es el resultado en cualquier caso la diferencia que veo que tenemos ustedes son partidarios y es un partidario de que el concurso responda en llegar a captar la última consecuencia lo posible que la gente concedora salga de sus citas de esto y en ese que se consacó 290.000 euros que están en Brasil y no me cansaré de no deslegar ningún trámite por costoso por poca probabilidad que haría y por su lo que sea para que sea él y que devuelva el dinero que he contado siempre lo he dicho aquí está el ayuntamiento para hacer lo que le corresponda y responder a las obligaciones que le corresponda como responsable de subsidiario como responsable de directo con lo que sea ya hemos conseguido una parte del dinero y antes de mayor una u otra conseguimos cuando sepamos que procedimos de una forma como veremos los propietarios y se lo enviamos y esto es todo lo que voy a declarar y esto es todo hemos escuchado este punto pasamos al punto número 5 moción de la plataforma sobre vivienda sustentable como bien saben la plataforma de afectados de la hipoteca de Chester presenta una moción en el ayuntamiento en relación a la es de la olla de Buñol David no es de Chester ¿cómo? plataforma de afectados por la hipoteca y el capitalismo de la olla de Buñol Chiva perdón 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 sería que quedarse la de Chester afectada por la hipoteca y el capitalismo de la olla de Buñol Chiva vale pues esta plataforma presenta una noción en el ayuntamiento de la comanda relacionada con la creación de un fondo de vivienda sustentable municipales en cada uno de los municipios para tratar de resolver la necesidad que siente que el hecho de los sustavos de las hipotecas está generando en numerosas personas de nuestro de nuestro de nuestro público también no va a ser que se va a estar aquí vale vale en relación a esta moción el grupo de los políticos en el Chester y el partido socialista compromiso Podemos y el partido popular tuvieron una reunión la semana pasada en el Ateneo y para entrar en este punto al pleno el nudo supone una comisión en el ayuntamiento y una comisión de vivienda social vale en este caso Izquierda Unida PSOE y el partido popular los grupos con representación política en el ayuntamiento debatieron sobre la transformación sobre la actuación llegando al siguiente acuerdo en la comisión se propone un debate de la porción de las diferentes propuestas que estaban reflejadas en ella pues es un documento de 8 páginas y de mucha envergadura y de mucho cáncer bueno pues contempla realizar algunas pequeñas modificaciones o algunas de las propuestas que estaban en la transforma quedando de la siguiente forma si queréis las leo para que las conozcáis vale la voy directamente a los acuerdos vale el ayuntamiento pleno acuerda exigirá la ley de la venezuela un cambio de la legislación sobre vivienda que de acuerdo a su competencia le corresponde que da respuesta a la calidad actual puesto que la ley de vivienda venezuela desde el año 2004 que la concedería de infraestructuras de rector y de 20 concepcionen un plantel de vivienda valenciano puesto que el último vigor comprendía el periodo de 2009 de 2012 segundo exigirá la generalitat valenciana que desarrolle esta legislación dentro de sus competencias para obligar por ley para as sociedades financieras a ofertar un 45% de sus viviendas en régimen de aquile social especialmente aquellas entidades que han recibido ayudas públicas a través de SADER tercero enviar una copia de la presente moción a todos los entidades financieras con su cursada en unión institucional para que distintamente desde el goberno valenciar relativo en la materia pongan parte de sus viviendas en parte de la social para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo 4º revitir con fea de la presencia de moción del don honorario presidente de la identidad valenciana así como de los distintos grupos políticos con representación y las fuerzas valencianas 5º la adhesión por parte del ayuntamiento al convenio para la creación de fundos sociales de viviendas entre paréntesis poníamos de la adhesión a verso punto segundo instar desde el ayuntamiento a la ampliación del fondo social de viviendas con la apropiación de inmuebles en desuso dentro del mismo municipio realizar campañas para que los municipios particulares se constituyan voluntariamente viviendas desamitadas al fondo social de viviendas punto séptimo en caso de que hubieran suficiente viviendas para necesidades de trabas se tuvieran personalizadamente la aplicación de incentivos y cargos en el índice urbano como máximo de 50% de forma que se cubran las universidades existentes de acuerdo con los criterios que fija la comisión creada al efecto octavo el intervento trabajará prioritariamente con las instituciones financieras ubicadas en determinos que participen activamente en el programa de reforma social de viviendas noveno crear un parque de viviendas para el programa de alquiler social basado en la elaboración del censo municipal de viviendas noveno que estaría formado por un lado en las viviendas nocesas de instituciones y entidades financieras con resultado de la práctica del séptimo de esta moción y por otro social de viviendas resultante de la visión por parte del ayuntamiento a este pero la creación de esta parte de viviendas implementará finalmente el programa de la vivienda social en el que se constituirá una bolsa con los domines solicitantes y donde la confesión final con otro de vivienda social quedará determinada y establecida a través de un manejo a elaborar con la condición que irá instituando el distrito socioeconómico en la comida necesaria de programas Décimo Crear el presupuesto municipal para la reunión social que ya será incluido en los presupuestos principales para el ejercicio 2016 Este fondo será aprobado anualmente según los ingresos y el presupuesto municipal de cada año Se considera que teniendo más de los bibliotecías que decida no ponernos a disposición del programa de actividad social que se detalle en el apartado de municipio Podría ser destinado a pública de los actividades sociales concedidos para que hay personas que se encuentren en situación de acusión social y en parte para contratar un seguro de protección que sería subclagado por el presupuesto municipal para la vivienda social Se haría cargo de los desprechtos por detenidos que subire y el mantenimiento de las viviendas que se van a con el consultero de comunidades en los programas de actividad social En décimo establecer un sistema de ayudas para que se van a sociales que lo necesiten y que formen parte del programa de actividad social que con esas ayudas vayan que haya personas con el 1 y que requiere la financiación del 100% del total se estudiará en caso por la condición Dú décimo Establecer el informe económico social elaborado por los servicios sociales ayudas económicas para los que se demostra claramente que no pueden pagar las totalidades los que se se el mercado Estas ayudas serán regularizadas y revisadas periódicamente y quedarían nubladas en caso de mejora de la situación familiar Si se viene el caso de agravamiento de las situaciones comunicas familiares pasaría que incluyese a vida familia siempre que el estrope de vivienda lo dicha reunión se empezará a un pleno no inferior en un plazo no inferior en un mes y dos superior a dos así mismo tanto las notas políticas como la fin se compromete a facilitar la campaña informativa a través de charlas y presentaciones con el objetivo de dar a conocer e informar con toda la demorosidad de todos los aspectos que recoja esta moción explicando con todo detalle los acuerdos y los consiguientes beneficios que traerá la aplicación de un proyecto con un texto para foros a la ciudadanía del Décimo Cuarto han trasladado estos acuerdos a las asociaciones originales proletivos ciudadanos en general y a las personas afectadas que necesitan la realidad de un millón de dólares Vale y luego los anexos que vienen a la moción se adoptan los anexos de la moción que constran el estudiante como propuesta de partida en el trabajo de las posiciones que estamos a ver con los cuadros si todos los grupos que tenemos acuerdo de cuál está que nosotros lo estábamos en el la selección de la selección vale el resultado con unanimidad como deberíamos aprobarlo y la selección funcional según lo que se establece en esta moción un poco porque las cosas cuando se escriben para un acuerdo ordinario para una moción como esta son tan fácilmente ridibles pero por lo que hay detrás de esta moción y de esta moción de trabajo y de institución de acuerdo existen varias escuelas en la en el paquete del chester que lo que se va a consultar en la reforma depende de al fondo social de viviendas vale primero de todos adherirse al fondo social de viviendas que ya está creado y en el paquete del chester adherirse a él y contribuirlo con viviendas que estén en desuso por parte de los ciudadanos y en principio si ahora está siendo también al resto de ciudadanos para que si hay alguna persona que tiene viviendas que no esté utilizando pueda incluirla también en este programa de actividad social entendemos que para los propietarios tiene también un interés especial porque habrá una comisión de evaluación que de alguna forma indicará porque las personas que entran allí cumplan sus obligaciones y sobre todo el tema del pago y muchas veces a lo preciso el tema del pago de los institutos que le preocupa por lo cual de alguna forma hay que los propietarios por día los más una menor día que realizar la actividad una vez con una base de viviendas disponibles para poder habitar tanto provenientes de barcos que no estén utilizando o de particulares que tampoco estén utilizando se crea un fondo social de viviendas y el programa de social entonces la comisión está realizando unas bases para ver que personas pueden acceder a esas ayudas para asociarlos para determinar qué personas que beneficiasen esas ayudas y en qué importes se les debe o puede ayudar a cada una de las situaciones que se planteen en la comisión por esto creemos que para la gente que ha perdido su vivienda porque no podido pagar bien con peta pues de alguna forma no de forma permanente pero de forma transitoria que durante un tiempo puede ser una situación de estabilidad que consideramos que necesaria porque esto está tratando de una situación difícil y sobre todo para los hospitales que no se mantendrá lo físico en los periodos anteriores yo creo que de esta forma poder encontrar con más rar que se estaría encontrando anteriormente de alguna forma esta moción no regula todo lo que tratamos de anteriormente sino que a partir de ahora entre un mes y dos meses se 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 encargará de organizar todo esto y de empezar a de alguna forma proponer si hay que modificar alguna ordenanza si hay que organizar alguna alguna algún censo algún trabajo de campo alguna que se que se represente o que se vean en un censo que se necesita este tipo de ayuda que se han ido los tratados de autor a la 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 si eso no se agradecemos más que nada porque la gente que está aquí tenga teatro lo que los pequeños sabios que se han producido en la nación cuando nos reunimos el otro día en la comisión de bienestar social teníamos un grupo político que teníamos una idea clara y es no hacer de esto algo para iniciar tanto como la como sino que realmente se garantizara que hubiese un fondo social de viviendas y que funcionase este momento entonces para eso intentamos mirar punto acento toda la opción y llegar a seguir de acuerdo los puntos pero para que si había una cosa en la que no estabais de acuerdo el punto se dejado sobre la mesa y estaríamos que se tenéis de acuerdo entonces para que claramente sepáis las modificaciones sobre el texto que vosotros habéis hecho yo voy a tratar de decirlo en el punto hasta el punto se están todos igual y el punto sexto no sé la opción definitiva pero la voy a leer la del punto sexto por favor porque ahí sí que se va no se no se se no se no se Y eso es que en ese punto es esto, la idea es, bueno, la verdad es todo, pero claro, no podemos ser colocados en la razón definitiva. ¿Qué decir? Perdona, ahí es un punto que dijimos, es que antes del recargo se iba a hacer voluntariamente, se iba a ver voluntariamente qué entidades querían entrar en el fondo de viviendas y qué particulares querían entrar en el fondo de viviendas y qué particulares querían entrar en el fondo de viviendas. Y una escuta de necesidad. Y una escuta de viviendas y que no había ventas sin pagar. Al mismo tiempo, pues se hace el recargo de las empresaradas. O sea, que es una ventana, porque luego en el último séptimo, había una ventana de viviendas y de viviendas. Si con esas viviendas no fuese suficiente, se aplicaría el recargo de este 50% que el recargo del recargo de los recargos. O sea, lo único que intentamos es que haya primero un estudio de personas voluntarias, tanto en la costa como en el centro de viviendas y un estudio de necesidades. Si con lo que se recoge voluntariamente las necesidades detectadas en la comisión vemos que es suficiente, no será necesario pasar algo suficiente. Ahora, si vemos que es suficiente, entonces es cuando estudiaremos incentivos y recargos de hasta el 50%, ¿vale? Lo que pasa es que el nodo también se suprime todas las condiciones porque se dejan para la comisión. Como esto es un aspecto regulador, y en los agresos que está incluido, en la derecha, toda esta parte, y ahora los dejo en la derecha, luego lo dejamos. Entonces, toda esta parte pasa a formar parte de Echegesta en los agresos y se discutirá en la comisión. Porque en las comisiones que establezca la comisión, tal, es esa modificación ahí, ¿vale? Luego, el punto octavo, ahí se tiene una variación, y ya tenéis que saber, la A. Ahí una variación porque dice, y esto lo estuvimos hablando también, y ya la idea de un acuerdo, se planteaba desde el consistorio, evidentemente desde el todo el gobierno, que son los que ahora controlan el tiempo, que se trabaja con toda la seguridad de mancaría de Echegesta para facilitar a los distintos la gestión de todos los trámites que tienen que hacer en el área de la economía. Que, lógicamente, retirado el trabajo de la economía, en el caso de que toda la seguridad es lógica por ahora, podría generar un problema bastante importante. Parece ser que ya hay un grupo de las nuevas entidades financieras de pecer. Entonces, ahí sí que no va a poder dejar a la inojar. Es que lo digo porque igual no lo dice ahí. Ahí lo que va a poder es que el alineamiento de Echegesta trabajará prioritariamente, con las entidades financieras que faciliten sus viviendas para pagar, para pagar. Eso es lo que va a poder decir. Yo creo que esa es la única variación que confía en los demás, y es lo que es decir. El punto de la viva lo que se hace es reconciliarlo en los tres puntos porque queda bajo la relación. Pero no hay una modificación sustancial, ¿lo es? Y, lo demás, tampoco yo considero que hay un mayor orientación social. Claro, lo que hay que ver, ¿lo es? Y lo que ya todo lo demás es que, en el momento de ver, ya, claro, que la mujer incluye un punto en el que dice que todos los abusos se trabajará conjuntamente en la comisión establecida y se lo dirán claramente en un poco corto con todo. ¿Vale? Y yo creo que dejamos un titular lo que hay. Si queréis decir algo respecto, porque no lo hemos tenido que cambiar como se puede vivir. No, no, es que yo creo que quería decir, justamente, que parece un poco serio, no lo hemos tenido que decir por qué. Y yo lo espero, sus amigos, lo que ha dicho ahora, muy ángelos, pero mostraréis a ver si vosotros también no os hacéis cambiar de punto de vista, yo creo que no. Y lo sorteo porque Garcaldi estaba planteando un sistema en el que se va a ir construyendo poco a poco y se va a ir multiplicando, porque gracias a la planta. Bueno, yo, vamos, en todo caso, quería confirmar los documentos y los documentos de esto. Y es algo, también, que ya podéis dar para comentaros, porque está el, bueno, a la legislatura ya hace casi cuatro años, ha tardado bastante y empezamos, en acuerdo con que Ana y tal, se empezó con esto de mover y intentar poder aportar a las personas desahuciadas, pero creo que en esta moción será un paso más, porque aborda el tema de la vida de una manera más amplia y toca también el tema de los altitudes y creo que está muy bien, que esto simplemente, en caso de que nos sorprendió claramente que el PP y se estudia interesado, se dijo a la voz, que también se agradece, y, bueno, esto es más de probar, de que a veces, de los representantes políticos de la pista, a veces me ha dado una entente y... Y a vosotros, a vosotros, a vosotros, y a vosotros, a vosotros. No, porque yo quiero decir que también me sorprende, Jorge, me sorprende que digan que me sorprende que también, porque cuando estuvimos en la reunión, precisamente, ellos, para enganar, quizá, nos salimos allí para escuchar, aportamos, preguntamos dudas, que pues a la reunión, realmente, para poder, después, reunirnos, preguntarles directamente a ellos, les digo la notación por habernos convocado, por habernos escuchado. Entonces, tenés que escuchar tres veces, o dos veces ya, que vamos, porque no van, o que te sorprende, pues a mí me sorprende que te digas que vayamos estas cosas. Y a vosotros, que también quiero decir que no estuviste excelente, es que yo soy un amigo, y que justamente todo lo que se ha modificado, lo que se ha modificado, puede decir todo lo que se va para la reunión, que fue una reunión en la que fue todo, una crítica constructiva, que cada uno ha modificado lo que pensamos, que no hay ninguna comunicación en la ciudad de la Universidad, y que, bueno, sabemos que se ha trabajado juntos, y que, le he de decir que una comisión me la hará, porque, eso ahí adelante, es porque todos queremos empezar a construir algo para el municipio de Echeste, o que es lo que para el municipio de Echeste, unas condiciones que han trabajado en todos, de acuerdo a la casística que tenemos nosotros. Y luego, también quiero decir, que en un momento, esto supone que los servicios sociales, estaban llenando a la gente necesitada, justamente nosotros, hemos aportado, el cariño de Echeste más, al presupuesto de este año, de servicios sociales, con lo cual, estamos, nos incluyendo necesidades básicas, necesidades de calificar, de salud bastante, el mismo programa, esto, añade, esto, es positivo, pero que, normalmente, esa gente se puede tratar, se les atiende a la gente necesitada, porque nosotros, no estamos preocupados, porque la gente, en nuestro pueblo, ya está ya, con el municipio de Echeste, lo que está en el programa. No, simplemente, bueno, daros las gracias a, a todos los grupos políticos, con, y sin representación en el pleno, por haber venido a la reunión, haber mantenido la charla, que fue, la verdad, modélica, fue modélica, fue una charla, donde todos colaboramos, y todos aportamos cosas, y lo único, en las modificaciones, sería el punto 8, ¿vale?, en lugar de intentar, trabajar solo con, yo propondría, por no perjudicar, a las personas que tengan, los recibos domiciliados, es, eh, no realizar pagos, a proveedores, a través de esas entidades bancarias, las que no colaboremos, y sería el único, matiz que, que haría, y el resto, pues, Sí, nosotros hemos perdido, temas sensiciosos, tenemos un tema, que nos habéis impulsado, lo que tú dices, o sea, el carrito, tenemos un agote, con, con las instituciones entidades, y, mucho más allá, de los pagos a proveedores, por lo cual, se puede dedicar, la mayor parte de la actividad bancaria, por los bancos, que de alguna forma, además, en este fondo social de vivienda, sí, le dan ninguna cuenta, con los puntos, de la situación de la costa, nosotros, que es la situación factible, y más eficiencia, lo de los bancos. Y luego, también surgió otra cosa, en la reunión, que apunté, que resulta que las, bueno, comenté que las entidades financieras, tienen por costumbre, no pagar el IBI, hasta que no venden, la vivienda, ni IBI, ni comunidad de propietarios, y el ayuntamiento, puede solicitar, el usufructo, de las viviendas deudoras, de impuestos municipales, hasta que, quede salida, la deuda, judicialmente, y a judicial. Porque, eh, los bancos, pagan el IBI, cuando ponen a su nombre, la vivienda. No, o sea, no tengo ningún caso, porque además, las viviendas, eh, que hay, los casos que hay, eh, son prohibidos, y lo he disculpado, los bancos, pagan el IBI con regularidad, digo también, y en la parte, eso no es por mi, en experiencia personal, pero, la actividad, el mismo, por lo menos, en el caso que yo conozco, que es el medio del, en la fecha, el segundo, la actividad, igualmente, no sé, en el momento, habrá, por su tanto, pero, ya que tiene que estar, mirada, con la fecha, que es el medio del, 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 yo quería, como le he dado las gracias, Xavi, quería exponer que, la comisión, cuando hagamos la comisión, queríamos proponer, que fuera abierta, ya que, fue también, la reunión es abierta, la gente, se conocen más cosas, cada uno aporta una cosa, vendría bien, cuando hicimos las reuniones, de la comisión, fuera también igual, porque, se aprende, la gente, ve el trabajo, que se está haciendo, y puede aportar cosas, yo, me parece, perfecto, como, como reaccionasteis todos, todos los que vinicen, los grupos políticos, y los que vinieron también, que no tienen, ninguna aportación, aquí no hay, tampoco, tampoco, porque, el bueno, tener ese punto de vista, por todos lados, eso es lo que nosotros, proponemos, todos. Bueno, a mí, un tema de la nueva, para tomar, es que, me falta más, cabezas, más ideas, pero, me falta, también, para que, se, no, un poquito de la idea, se suelen ser cooperativas, y luego, también, tener en cuenta, es, una margen, pero, un punto, un punto, el ámbito, municipal, se está moviendo a los votos, pero, se, está limitado, muy, sí, limitación, normal. Pero, es para aportar cosas, siempre viene bien. ¿Pero si me puede haber una reunión técnica, una reunión sobre la sociedad de la gente o de la actividad, pues entonces ya una representación mejor, lo que os expongo? Hombre, no digo que lo que pongan sean los acuerdos que se tengan que coger, siempre una abierta como la que hicimos, que siempre tiene la voz los que estáis en ayuntamiento, porque estáis en ayuntamiento y nosotros ayudamos lo que es posible, pues como nosotros, los demás son también personas y pueden aportar igual que nosotros, pienso más democrática y lo veo más abierto, ¿vale? La idea sería, básicamente, que los grupos de representación tuvieran el voto, que los grupos de representación pudieran proponer, ya también, la verdad, sin representar, sí que tienen idea de que representan a ciertos jugadores, se mueven en algunos aspectos, puedan proponer sin votar y que el público solo está como espectador. Exactamente igual que la asamblea que hicimos, exactamente igual que, fíjate lo rentable que fue, la asamblea que hicimos, fue muy, lo vi muy bien, llevándola como la llamamos, cuando la gente tira con los demás y quiere colaborar, pues se nota, entonces nosotros proponemos hacerlas como la hicimos, abierta. Gracias. Vale, pues nada, votamos, votamos, votamos a favor. ¡I.P.P! 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 ¡I.P.P!